La Liga 40 y más se siente completamente agradecido por esta gran innovación en nuestro play, que tanto hemos pedido estas luces, gracias a esta gestión que se ha puesto adelante y adelante para resolver este gran problema a estos viejitos que jugamos aquí. Muchísimas gracias en nombre de la Liga 40 y más. Las invitadas que están aquí esta noche, para nosotros como presidentes de la Asociación de Soportes de la Vena, nos sentimos totalmente agradecidos con las autoridades que nos están dando por lo menos esta satisfacción y este gusto que queríamos ver el play iluminado por completo, ya que estábamos jugando un poco precariamente, queríamos la queja de que muchas de las luces estaban quemadas. Le doy la gracia de antemano al director regional, a Arnaldo, que desde que me toqué le dije, Arnaldo, ayúdame con el asunto de la luz en el play de la cocina, ya que este es el play, que estoy aquí desde pequeño y aquí voy a morir, Dios me lo permita. A todos los que nos acompañan, a mi hermano Marcelo Macías, el servidor de aquí en nuestra comunidad, nos presenta directamente a nuestro compañero. A Wilson Rodríguez, el senador, quien desde el primer momento que ocupó su cargo como director operativo desde el norte, ha hecho un trabajo incumiable, no solamente en la vega, sino en todo el ciudadano. Gracias, Wilson. A Alexis Peguero, nuestro hermano, presidente de la asociación de atletismo y también director del IAPA aquí en la vega. A Daniel Bien, que está por ahí también. A todos los demás que nos acompañan. A Gabriel Peña también, que es un batallador y que siempre está al lado de nosotros apoyando. Bueno, en realidad no hay palabras para agradecer a Wilson, a el norte, al ingeniero puerto, por el gran trabajo que viene realizando en lo que es nuestro pueblo, nuestra ciudad y en el deporte en particular. Como todos saben, no hace ni un mes que inauguramos lo que es la iluminación del play de Montón, un play que tenía más de 20 años sin ser iluminado. Fue iluminado por el norte, como lo prometió Wilson. Inmediatamente Giovanni habló con nosotros de la situación que tenían aquí con el play de la piscina. Yo diría que me diría a Wilson, y a Wilson tenemos esta precariedad. Inmediatamente, hoy estamos aquí disfrutando de un play o una iluminación, que hay pocos play en este país que tengan una iluminación como esta. Pero de la misma forma, también tenemos todo el entorno de lo que es el complejo deportivo de la vega totalmente iluminado gracias también a el norte. Pero de la misma manera tenemos también la grata noticia de que Wilson nos acaba de informar de que vamos a seguir trabajando de la mano con el deporte y con la dirección completa del deporte de aquí de la vega, para lo que es la iluminación de otros play que muy pronto vendrán ya a identificarse cuáles serán. Conoche a Magdalena, directora de los comedores económicos, al ilustre Felo, si menciono el nombre nadie lo va a conocer, quien es el director del distrito de educación 0506 de la regional de la vega, al amigo y hermano Dani Holguín, quien es una persona del deporte y que ha trabajado en beneficio del desarrollo de la vega, al doctor Johnny Núñez, director municipal, provincial de salud, que desde el principio que llegó a la gestión, yo le dije que nosotros íbamos a hacer una alianza y hemos hecho, como decimos nosotros los campesinos, una mancuerna, deporte, deporte, energía, y yo le he llamado a la dinastía de los Rodríguez, porque tanto el regional como el municipal son apellidos Rodríguez, así que eso lo resuelve entre ellos ahí. A Esteban García, quien es el regidor de esta comunidad de Palmarito, a mi hermano, hace 20 años justamente nosotros dirigimos la regional de deportes de la vega y comenzamos a hacer un trabajo, yo vengo del judo, yo soy judoka desde niño, y después fui jugador de béisbol y softball, participé en una liga de ligueros, ¿dónde está Tony? Por ahí, ¿dónde está el ingeniero Tony? Y tenemos una pequeña liga en el ligueros de softball, y desde pequeño he sido amante del deporte. Recuerdo que en esos 20 años, a los 20 días de nosotros estar juramentados, como director regional de deportes, pusimos a funcionar la piscina olímpica, donde solamente se bañaban los marcos, si había agua y si llovía. Esa piscina tenía toda la gestión del partido de la liberación dominicana cerrada, y nosotros en 20 días la rescatamos. Esa es nuestra misión desde la posición que autentamos ahora, rescatar las instalaciones deportivas. Por eso dije de la alianza Deporte con nosotros, con Eden Norte, para rescatar las instalaciones deportivas. Ustedes ven que ya pusimos la luz en el play de Pontón, una necesidad requerida por los obolitas y por esa comunidad de Pontón. Hoy estamos aquí entregando de manera formal las luces del play de la piscina, una necesidad que ustedes venían requiriendo, porque aquí, yo digo que ustedes, estos obolitas que han jugado aquí, son los que tienen la mejor visión del mundo. Porque esto es como el Ecuador, de un lado claro y de otro lado oscuro. Así no.